Con la misma planificación que está establecida, sí, verdaderamente sí, nosotros no vamos a dar marcha atrás porque esa decisión inclusive está ligada a la federación y ya la federación en este momento no tiene nada que ver en la negociación y administración de los derechos de televisión. Presidente, ¿cuál es la planificación que tenían ustedes para lo que era la transmisión? La que hemos puesto por redes sociales, que puedan los hinchas barcelonistas, todos los ciudadanos, poder acceder en Ecuador y en cualquier parte del mundo pagando un valor, poder verlo como debe ser hasta que se pueda negociar y dar el anuncio del próximo martes en el cual los 24 clubes nos pongamos de acuerdo después del informe de la comisión cuál es la mejor oferta de las empresas que han creído poner también esa participación en transmitir los derechos de los partidos del campeonato local. Presidente, ¿lamentan el tema de DirecTV con ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué se añora la relación? Y ahora, bueno, pues se ha comunicado que prácticamente estaría fuera ya de Barcelona. Aparentemente no, nosotros nos estamos en la mitad porque hemos sido auspiciados por DirecTV, que no tenemos nada en contra, pero capaz con este tema de Gol TV que también es auspiciante, hay alguna razón que deben explicarla ellos. Yo en ese aspecto también nos manejamos muy respetuosos, siempre gratos con todos los auspiciantes y esperemos que ellos puedan decidir de la mejor manera posible. Si es usted autoridad del gobierno, presidente, y también, obviamente, valga la renuncia al presidente de Barcelona, ¿cómo toma usted la decisión de aquel juez que ya todo el mundo conoce en el sentido de las transmisiones de los partidos de la Trabajo? Nos extraña mucho, verdaderamente nos extraña mucho. Por eso vamos a pedir una intervención del Consejo de la Judicatura, porque debe haber un análisis. Entonces, ya la primera decisión, en vista de todos los temas, se le aceptó tranquilamente la nueva licitación. Después ponemos unas bases, de acuerdo a lo que necesita el fútbol ecuatoriano, en común acuerdo con la federación y los clubes. Y él nos dice, no, esas bases no, estas sí. Entonces, vemos con muy poca coherencia este tipo de decisiones. Y lo último, lo que sí ya se pasa a la raya, es decir, ¿sabe qué? Les obligo a pasar los partidos gratuitamente. Mañana nos va a obligar un juez a decir, no cobren las entradas, den gratuitamente en los estadios. O sea, ¿dónde vamos? ¿Cómo mantenemos y sustentamos a nuestras instituciones? Eso, la verdad, nos tiene muy contagiados por la definición de este juez. ¿Qué esperan ustedes por parte del gobierno? ¿Al menos en la reacción o del Consejo Nacional de la Judicatura? Pues del Consejo de la Judicatura, ¿no? Ante la queja que debemos presentar, creo que debemos presentar, estoy seguro, lo vamos a hacer todos los clubes, inclusive la federación, de saber, conocer por qué ese accionar. Vamos a presentar una queja y tendrá que cumplirse el debido proceso, como debe de ser, para el análisis con este señor juez, ¿no? Que, la verdad, nos sorprende a todos. ¿Ya está pagado lo de Nicolás Almeida en su totalidad? Estamos en eso. Hemos pedido a extendernos un poco más el plazo. Han aceptado unos días más, o sea, de la próxima semana, con miras a este modelo de negocio que hemos propuesto, con la señal venderla de este partido, que hemos llegado a un acuerdo con el AUCAS, que le agradecemos también por aceptar esta propuesta. Y con esos recursos, con los otros que tenemos, poder cancelar, transferir la próxima semana y cumplir con esa obligación. ¿Han recibido alguna comunicación de la Comisión que está vendiendo los derechos? No todavía, como le dije, están en esa negociación, recibiendo las propuestas. Han recibido, para tranquilidad de todo, a las empresas que han estado siempre pendientes de esta negociación, para escuchar en cuanto a las bases se puedan cumplir, ver la mejor oferta para el fútbol ecuatoriano. Entonces, el día lunes se recibirá formalmente las propuestas que puedan tener de parte de las empresas, y con ese informe que hagan, recibiendo las propuestas el lunes, el martes decidiremos todos los 24 presidentes de los clubes, cuál será, y la recomendación de la Comisión, cuál será la empresa que transmita los derechos de televisión, que tengan los derechos de televisión por los próximos años. ¿Se diría que el próximo miércoles ya se firme el contrato? Debería ser lo más rápido posible, y aspiramos con todo esto que se pueda ya ver y se transmita a los partidos desde la próxima semana. Ojalá lo podamos cumplir con ese cronograma, pero lo más importante es que ya el día martes sabremos quién es la empresa, cuál es la empresa que va a transmitir los partidos del campeonato.